Con Cherry Cremoso podrás ganar en un 2x3. Compra Cherry Cremoso, encuentra en el empaque un speaker con su código y regístralo en la línea 018111417. Podrás ganar uno de los 10 iPads o uno de los 200 maletines norma que sortearemos en el programa día a día del canal Caracol. Cherry Cremoso, el brillo y la protección del betún en pasta con la facilidad de la crema. Autorizado por Coljuegos.